Esto de aquí es una réplica exacta del guión de la película de Help. Tachones, como veis, el encuadernado es el típico encuadernado básico este que ahora tiro yo de estas dos anillas y saco todas las hojas, como escrito a máquina. Los típicos monigotes estos que pintaba John Lennon, como por ejemplo este. Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. El vídeo de hoy me lo habéis pedido unos cuantos de vosotros, porque como siempre que salgo en los vídeos, suelo tener detrás esta estantería que está llena de cacharros y muchos de ellos, como habéis visto, relacionados con los Beatles, me habéis explicado que os cuente qué cositas tengo de los Beatles. Entonces hoy os voy a hacer un tour por las cosas que tengo de los Beatles. Lo primero que vamos a hacer es enseñaros los cuadritos que tengo de los Beatles, ¿vale? Este que veis aquí, que es un conjunto de imágenes y la letra de Imagine de Lennon, es una chorradita barata, pero bueno, tiene mucho valor sentimental para mí porque se lo compré a un vendedor callejero en Central Park, en Nueva York, en el famoso monumento a John Lennon que pusieron en su nombre dentro de Central Park. Y ya os digo, aunque es una chorradita que no tiene ningún valor de coleccionismo, a mí me hace mucha ilusión por lo que significa. De allí también son este par de fotos, que como veis son fotos de la fachada del edificio Dakota, que era donde se hospedaba, bueno, donde se hospedaba, donde vivía John con Yoko y delante de este edificio fue donde por desgracia John Lennon murió asesinado. Justo debajo de este cuadro de John Lennon que os comento, tengo un póster que sí que tiene un poquito más de valor de coleccionismo porque venía en un libro un pelín más difícil de conseguir y viene a ser una réplica del cartel de la película de Hard Day's Night, como se conoció en español que no chela de aquel día. Este de aquí es un puzle de los Beatles que me regaló mi hermana, pero como le gusta mucho hacer puzles, pues lo hizo ella y me lo regaló ya hecho. Y este de aquí son dibujos hechos a lápiz, pero vamos, fue un regalo de un amigo, pero no los pintó él, ¿eh? O sea, lo compró. Ni siquiera conozco al autor, pero vamos, están súper bien hechos. Este póster en 3D que es una maldita horterada, pero hombre, como estoy casi en plan monotema en la habitación con cosas de los Beatles, pues tenía que colgarlo. Vale, el muñeco que veis aquí... Este John Lennon también fue un regalo de mi hermana y la verdad que es una pasada, está lleno de detalles. Tengo uno igual, más chiquitito, que me regaló un amigo. Manu, si ves esto, un saludito. Que como veis es el mismo, pero más pequeño y en blanco y negro. Y ya puestos a ver los muñequitos, como veis, tengo los muñecos que son de la película de Yellow Submarine y tengo el submarino amarillo que, por cierto, flota en el agua y le puedes dar cuerda. Así que si no fuera porque no tengo bañera, pues podría pasar unas tardes muy divertidas. La batería esta de los Beatles es una chorradita que me compré, me parece que fue en Salou un año veraneando. Las chapitas estas de los Beatles las tengo dos veces, pero me vino bien porque me desapareció una. Me las había regalado compañero de curro, plantarían alguna chaqueta o algo y desapareció. Pero bueno, mi hermano, no mucho después, me volvió a regalar las chapitas, así que las tengo las cuatro. Las tazas que veis son todas las portadas de los discos oficiales de los Beatles, que esas eran de venta por fascículos y me las iba consiguiendo mi madre. De siempre, desde que era muy pequeño y ahora lo vais a ver dentro de un ratillo porque os voy a enseñar la primera cosa que me regalaron de los Beatles. Para que os hagáis a la idea desde cuándo soy yo fan de los Beatles, este regalo que os voy a enseñar después fue un regalo de comunión. Y teniendo en cuenta que ya tengo más de 40 palos, pues ha llovido, ¿eh? La caja esta es toda la discografía oficial de los Beatles. Todos los discos en carátulas de cartón. Voy a coger uno en plan ejemplo. Como veis está muy, muy cuidada la presentación. No son la versión mono, que en su momento, a la vez que se vendía esta caja, también se vendía la versión mono, que no me importaría tener porque no tengo la discografía de los Beatles en mono y es una pena, porque la tengo en estéreo por duplicado. La tengo dos veces. Porque como podéis ver en la estantería, de aquí a aquí es la discografía oficial, también en estéreo, exactamente igual. Ni siquiera están remasterizados ninguno de los dos, o sea que son la misma versión de disco, lo que pasa que esto es en formato jewel box. En lugar de la presentación tan bonita en cartón, pues el típico jewel box normal y corriente. A partir del disco doble rojo, pues tienes todos los recopilatorios y todos los que incluyen los singles de los Beatles que no fueron publicados en álbum. Por un lado tengo los típicos que tiene todo el mundo, que son los Passmasters, el Number One, Let It Be Naked, Beatles Love, los Anthologies, incluso los de Rarejas, estos que salieron tres discos con tomas alternativas y tal. Pero luego tengo algún tesorito así más difícil de encontrar, como por ejemplo este, que tiene más tomas alternativas de las grabaciones de Abbey Road. Y este está muy interesante, sobre todo para los que ya lo hemos escuchado todo de los Beatles y estamos deseando escuchar cosas nuevas, aunque sean las mismas canciones, en sus versiones alternativas. Otro documento que mola bastante que tengo también son una serie de entrevistas. Este también es muy chulo para los que somos fans, pero vamos, este tipo de materiales se los encuentras una y otra vez en diferentes publicaciones, más o menos originales. Y bueno, como rareza también deciros que conseguí el Number One de los Beatles, pero en una edición japonesa. Otra curiosidad que tengo es que el doble azul lo tengo en cuadrafónico. Para los que no sepáis lo que es el cuadrafónico, esto es de hace un montón de años y en lugar de estar grabado en estéreo, los canales están separados en cuatro pistas. Por eso es sonido cuadrafónico. Mi padre todavía tiene un reproductor de esto que funciona a la perfección. Yo los tengo aquí de adorno porque la verdad que no tengo reproductor. Me parece un tesorito así curioso para tener guardado. Y luego, claro, pues todo tipo de materiales de vídeo que me voy encontrando, más o menos originales. Este, por ejemplo, tiene imágenes que yo no había visto y fíjate que tengo material de todo tipo en vídeo y en audio de los Beatles. Me sorprendió que tuviera cosas que no había visto. En vídeo tengo, por supuesto, los dúbedes de los Anthologies, material que no le puede faltar a ningún fan de los Beatles. Otra cosa súper graciosa que tengo es esta serie de dibujos animados de los Beatles, que es un rollo en plan Hanna Barbera. Esta es en DVD, ¿vale? La presentación está muy currada. Obviamente, al no ser material oficial, pues la impresión deja bastante que desear. Por si fuera poco, el hecho de que tengo toda la discografía de los Beatles, todos los discos oficiales, por duplicado, tengo otra serie de discos de los Beatles, de nuevo todos los discos oficiales, y algún que otro recopilatorio en vinilo. Toda la colección en vinilo, una vez más, también en estéreo, por eso os digo que me encantaría tener los discos en mono. Y todos ellos en sus primeras ediciones, porque eran discos que en su momento compró mi padre a medida que iban saliendo a la venta. ¿Vale? Él era muy, muy fan de los Beatles, de ahí me ha venido a mí probablemente mi propio fanatismo. Tienen su valor especial, porque en vez de mantener el encuadernado original, aparecen los nombres de las canciones traducidos al español, etc. En otras ediciones de los Beatles que se han vendido en distintos países, eso no ocurría. Esto los hace un poquito más raros y además les otorga un poquito más de valor. Igualmente, como os he dicho, tengo varios vinilos de así material un poquito más inédito, pero en este caso ninguna rareza. Los típicos discos recopilatorios que sacaron de los Beatles en su momento, como por ejemplo el Love Songs, y uno que sí que es un poquito más raro porque solo se vendió en España, este que se llama Beatles por siempre. Asimismo tengo en VHS todas las pelis que sacaron los Beatles, Magical Mystery Tour, Help, A Hard Day's Night, algún otro conciertito en directo. Incluso tengo una cinta de karaoke de los Beatles, en el que salen unos imitadores y la verdad que está bastante chulo el vídeo. Tiene su gracia. Una cinta de cassette, ¿eh? Con las primeras grabaciones que hicieron los Beatles con Tony Sheridan, haciéndole coros y grabándole guitarras antes de que los Beatles empezaran a grabar discos. Una pitillera, que yo ya no fumo desde hace un montón de años, pero en su momento fumaba. Mi pitillera de los Beatles, del Rubber Soul. Libros de todo tipo, tanto biográficos como de momentos. Este, por ejemplo, es una entrevista que le hicieron a John Lennon. Como veis, el libro tiene unos cuantos añitos. Los otros que os he enseñado son más modernos, pero este, pues yo qué sé, era de mi padre. No sé ni cuántos años tendrá, francamente. En 1975 fue publicado y teniendo en cuenta que mi padre, las cosas de los Beatles, le pasa lo que a mí, que cada vez que sale algo se lo compra, pues muy probablemente se lo compró en aquel entonces. Tengo este libro, regalo de mi mujer, de los tesoros más chulos de los Beatles que tengo, los regalos suelen ser de mi mujer. Este libro es muy interesante. Es desde el punto de vista de Geoff Emerick. Geoff Emerick, Geoff Emerick, o Geoff Emerick, o como se pronuncie, era el ingeniero de sonido de los Beatles y él tuvo muchísimo que ver en el sonido innovador de los Beatles. En el hecho de que los discos de los Beatles fueran verdaderamente revolucionarios, él aportó varios granitos de arena y bien grandes en ese sentido. La gente critica mucho este libro porque dicen que es muy pro-McCartney y muy anti-Lennon y muy anti-Harrison. Y es verdad que se nota un poquito que con el que se llevaba mejor es con Paul McCartney, pero bueno, tampoco se le ve mucho resquemor, la verdad. Aunque si bien es cierto que a Harrison le pone de músico bastante más mediocre que Lennon y McCartney, que a Lennon le pone de déspota y de tener unos cambios de humor bipolares y unas excentricidades mutochas. Pero vamos, cualquiera que se haya informado un poco de la biografía de John Lennon sabe que era un tipo singular, que no era del montón, vamos. También habla más o menos de su punto de vista de lo que provocó la separación de los Beatles, pero no se moja nada, la verdad. El caso es que está muy interesante porque es un libro biográfico de él mismo, él habla de él mismo y de su vida con los Beatles, pero te enteras de cositas que a lo mejor en otras biografías pues no te han contado o ves cosas que conocías pero desde otro punto de vista. Así que El sonido de los Beatles de Geoff Emerick, si os molan los Beatles, este libro os va a gustar un montón. Atrañas. Bueno, o no, hay mucha gente que se ha metido muchísimo con él por cómo se mete con los miembros. Deja claro que Ringo no es talentoso, que le cuesta mucho grabar, insinúa que George Harrison es un fallón y tiene que repetir mogollón de tomas continuamente y muy inseguro. También insinúa que John Lennon es súper inseguro con su voz. Añadía tanto efecto a su voz en muchas de las canciones porque realmente no le molaba cómo cantaba y quería ocultarla detrás de los efectos y a cambio a Paul McCartney siempre le pone por las nubes, como que es el genio del grupo, el buen negociante, el equilibrado, etcétera, etcétera. Yo tal vez estoy un poco de acuerdo con este hombre y cuando leo su punto de vista en ciertas cosas no me sorprende. Pero bueno, entiendo que haya levantado ampollas porque las cosas que dice las dice de una manera muy directa y sin utilizar eufemismos ningunos. Otro imprescindible, la biografía de los Beatles escrita por Hunter Davis. Esto es una pasada, esto es un documentazo. Aquí vais a enteraros de un montón de cosas. Si os molan los Beatles y os da curiosidad por saber cosas de ellos, este libro es genial. Esto está muy bien porque hay un montón de rumores de cosas que se supone que son ciertas que no lo son y no os voy a desvelar ninguna porque si este vídeo llegara a alcanzar los 40 likes me plantearía hacer una serie en la que os contaría algunos de los mitos que vienen en este libro. Aunque he de decir que con alguna de las cosas que pone aquí no sé yo si realmente considerar que no son ciertas solo para darle hype y para que os apetezca saber de qué va esto que la morsa era Ringo. Si os acordáis de la letra de Glass Onion del White Album de los Beatles John Lennon dice que la morsa era Paul cuando sin embargo en el Magical Mystery Tour hay una canción que se llama I am the Walrus y el compositor y cantante de esa canción es John Lennon. Pues cuando abres este libro lo primero que te encuentras es que la morsa era Ringo. Y ahora viene lo que os estaba contando ¿vale? Este libro me lo regalaron el día de mi comunión creo que fue un regalo de mis padres estoy casi seguro pero como tú comprenderás hace mucho tiempo de eso parece un libro infantil pero entiendo que es un libro de coleccionismo eso es lo que está pensado por ejemplo tenemos aquí a Pete Best y si le levantamos debajo está Ringo el típico libro interactivo aquí por ejemplo cuando fueron a visitar a la reina aquí debería haber un perrito pero el perrito desapareció ¿vale? y entonces está como Ringo evitando que salga el perrito y vemos que sale la familia real con sus discos de los Beatles para que se los firmen tiene curiosidades como por ejemplo que Keith Richards y Mick Jagger están aquí escondidos entre la multitud o sea que como veis pues tiene su gracia ahí el rooftop si os fijáis aquí entra la policía ¿os acordáis del detalle? en el rooftop subió la policía pero en lugar de cancelar el concierto ellos querían que se les llevaran presos o algo así hubiera sido la hostia terminar así la carrera de los Beatles pero no simplemente les pidieron que bajaran un poco el volumen y se quedaron en la azotea disfrutando el concierto más de 30 años tiene este librito casi 40 diría yo y aunque está un poco mal logrado teniendo en cuenta que cuando me lo regalaron era un niño demasiado bien lo he conservado lo leía mucho lo leía mucho bueno me refiero le movía los chismes mucho y tengo un libro de partituras de los Beatles que no está mal no es ni demasiado fácil ni demasiado complejo pero no es veraz muchas de las cosas que aparecen en este libro no se tocan exactamente como figuran en él aún así está muy bien yo lo utilicé cuando era chaval para sacarme los temas y realmente hay muchas cosas que están muy bien respetadas no todas pero muchas este libro también es una pasada este analiza canción por canción y nos explica quienes tocaron quienes produjeron quienes participaron en todo ello quien fue el compositor principal pero si hubo intervenciones por parte de algún otro miembro del grupo quien intervino incluso el marco social sobre el que se desarrolla la canción que quería decir cada canción etc y esto canción por canción con todas las canciones que compusieron los Beatles está muy bien es muy interesante todo sobre los Beatles la historia de cada una de sus canciones ninguna compañía de libros ni ningún escritor me ha pagado para que hable de sus libros lo que pasa que son lecturas de las que he disfrutado muchísimo y que si sois fans de los Beatles probablemente vosotros también lo disfrutaríais mirad esto mola un montón también esto es un regalo de mi mujer es la peli de Help DVD si no me equivoco y es una edición especial viene con una serie de postales con imágenes de la sesión fotográfica de cuando rodaba la película la peli viene aquí pero lo impresionante viene ahora esto de aquí es una réplica exacta del guión de la película de Help tiene tachones como veis yo creo que sería la copia que le entregaron a John Lennon porque casi todas las correcciones que tiene son para John Lennon que parece real vamos ya os digo el encuadernado es el típico encuadernado básico este que ahora tiro yo de estas dos anillas y saco todas las hojas como escrito a máquina o sea el tacto y todo se nota antiguo como veis todo lleno de tachones y anotaciones incluso tiene algún monigote ¿sabéis? los típicos monigotes estos que pintaba John Lennon como por ejemplo este esto es una pasada es de las cosas que tengo así que me parecen más curiosas de todas las que tengo de los Beatles y esto es otra cosa que mola un montón no creo que tenga ningún valor porque son impresos a color por mí pero está súper bien porque esto es un cómic que dibujó alguien y que los publicó en internet yo me los imprimí eran totalmente gratuitos no creo que le moleste que me los haya impreso es un cómic que se curró hizo cuatro capítulos pero lo abandonaron tiene su lógica porque es un trabajazo esto y yo entiendo que lo hacía él por amor al arte demasiado currado como para aguantar mucho tiempo siendo además por amor al arte pero para que os hagáis a la idea ahí tenéis las viñetas solo abarca los primeros primeros años de los Beatles en Hamburgo y eso incluso antes de grabar el Love Me Do otro documento de los Beatles muy curioso esta vez en doble DVD que fíjate ahora que lo acabo de ver me han dado ganas de verlo así que esta noche le volveré a echar un vistazo el conjunto completo de esto está compuesto por un libro de fotos y por los dos DVDs documentales aquí tenemos una colección enorme de fotos de los Beatles y muchas de estas fotos probablemente no las habéis visto es un documentazo también este otro libro de fotos este mucho más modesto y además las fotos que salen son bastante más famosas pero como no las tenía todas y era muy baratito pues me lo compré también este fue mi primer libro de partituras de los Beatles es muy sencillito y muy falso también no las canciones no se tocaban como figuran en este libro es simplemente un cancionero con la melodía vocal en pentagrama y cifrado armónico de acordes sencillos pero oye cuando empecé en esto de la guitarra pues necesitaba cosas sencillitas para poder tocar muchas canciones de los Beatles que era lo que yo deseaba aunque no tuviera mucha idea y este es el libro con las partituras completas de los Beatles el famoso libro de Hal Leonard que es una verdadera pasada el único problema es que esta edición es muy pequeñita aunque es enorme aunque veis que es enorme en realidad es muy pequeñita porque las partituras son de tipo rock score que te salen todos los instrumentos que suenan batería guitarras bajo si la canción tiene violines violines si la canción tiene vientos los vientos si la canción tiene piano el piano te sale toda la partitura completa de absolutamente todos los temas que grabaron los Beatles no solo los que compusieron sino también los que grabaron que no eran suyos esto para cualquier músico si que es un documentazo voy a poneros una página al azar para que veáis a que me refiero cada página conlleva dos bloques de compases y en esta canción en particular podemos ver que solo hay voz, teclado guitarras y bajo pero si nos vamos a una canción que tenga más participación como por ejemplo se me ocurre All you need is love en All you need is love también hay partitura para el grupo de cuerdas también hay partituras para el grupo de vientos y de esta manera pues todo lo que suena en la canción de los Beatles lo tienes aquí escrito el libro es una pasada tiene casi 1200 páginas lo que pasa es que las páginas son súper finitas rollo biblia entonces ¿qué es lo que hago yo cuando quiero tocar un tema o analizar un tema de estos? fotografío las páginas y las veo con el ordenador primero para poder ampliar porque se ve súper pequeñito y segundo porque las páginas son tan finitas que si intentaras manipularlo probablemente te acabarías cargando el libro además siendo tan gordo y de tapa dura no te vale para utilizarlo como libro de partituras no es cómodo de usar pero vamos ya os digo que me fotografío las páginas y las veo con el ordenador o con la tablet y tan felices esto es una verdadera pasada es de las cosas de los Beatles que tengo la que más útil me resulta con diferencia y bueno se podría decir que otro de los tesoros de los Beatles que tengo es la Epiphone Casino que es exactamente igual que la que utilizó John Lennon en el último concierto que dio en el tejado de los estudios Abbey Road y de la cual como sabéis tengo un par de vídeos así que os dejo aquí tarjetitas por si queréis echarle un vistazo a esa guitarra que yo sé que los que venís aquí la mayoría es porque os gusta ver guitarritas si dejáis 40 likes en este vídeo asumiré que os gusta el contenido de los Beatles y creedme soy una verdadera enciclopedia de los Beatles así que puedo contaros anécdotas podemos ver alguno de esos falsos mitos que os he comentado puedo dar más detalles sobre el punto de vista de John Femmerich etcétera etcétera así que ya sabéis le dais al like que yo lo vea y si os apetece suscribiros a este vuestro canal sois más que bienvenidos vale sed buenos y si os apetece suscríbete y si os apetece suscríbete y si os apetece a los amigos Gracias.